Hola amigos. Les presento el segundo episodio de esta serie. Sobre estas increíbles criaturas que una vez caminaron sobre el planeta. Veamos como es que aquellos primeros dinosaurios pudieron abrirse paso en un mundo hostil y lleno de amenazas. ¿Cómo pasaron de ser unos pequeños y especiales reptiles a convertirse más adelante en los titanes reinantes del planeta? Les presento. Historia de los dinosaurios. El amanecer de los titanes. Ubiquémonos hace 250 millones de años. Es el comienzo del periodo triásico. El cual durará 50 millones de años. El mundo se recupera de la extinción masiva más devastadora de todos los tiempos. La extinción entre finales del Pérmico y comienzos del Triásico. Una extinción que en aproximadamente 200.000 años. Borró de la faz de la Tierra al 90% de toda la vida en el planeta. Esta terrible gran extinción. Dejó el planeta en algo poco más que un desierto. Sin embargo la vida suele ser tenaz. Y logra abrirse paso, cuando existen los medios mínimos para sustentarla. La vida. No obstante tardó mucho en recuperarse. Entre ellos un pequeño grupo de reptiles sobrevivientes. Los que mejor se adaptaron a los dramáticos de los cambios ocurridos. Estos serán aquellos que den paso a los increíbles y poderosos dinosaurios. Algunos de estos reptiles ancestros de los dinosaurios serán. El Proterosuchus. Uno de los más grandes de ese periodo. Parecido a un cocodrilo. Llegaba a medir de un metro y medio a dos metros de largo. El Erythrosuchus. Que habitaba Sudáfrica y Namibia. Que llegó a ser el depredador más temible de su tiempo. De cinco metros de largo y dos metros de altura. Caminaba en cuatro patas. Su cabeza era bastante grande. Parecida ya a los dinosaurios. Sus patas ya estaban colocadas semi-verticalmente debajo de su cuerpo. A diferencia de los reptiles anteriores de los que procedían. Que tenían las patas a ambos lados del cuerpo. El Euparkeria. Un pequeño reptil que habitó Sudáfrica. Vivió entre 245 y 230 millones de años atrás. Tenía las patas posteriores más largas que las anteriores. Lo que le permitía alzarse sobre sus dos piernas, y correr breves periodos. Ya sea para atrapar insectos, o escapar de sus enemigos. Reptiles como estos. Evolucionarán. Hasta convertirse en los primeros dinosaurios en caminar sobre la faz de la Tierra. El Niasasaurio. Que vivió en África hace 243 millones de años. Podría ser el dinosaurio más antiguo conocido hasta la fecha. Es entre 10 y 15 millones de años más antiguo que cualquier otro dinosaurio conocido. Aunque no se puede asegurar que sea el ancestro común de todos los dinosaurios. También conocemos al Herrerasaurio. Que vivió en Argentina hace 231 millones de años. Era parecido a Leoparkeria. Sin embargo. Era ya un dinosaurio completamente bípedo. Y bien diferenciado. Medía 2 metros de largo y 1 metro de altura. Otro de los primeros dinosaurios fue el Stauricosaurus. Que vivió en Brasil en la última parte del periodo Triásico. Hace 225 millones de años. Superaba los 2 metros de largo. Y medía 80 centímetros de altura. Pesaba unos 30 kilogramos. Sin embargo. Era pequeño en comparación con los gigantes que aparecerían después. Existen parientes de este animal en Argentina y Sudáfrica. Ya que el supercontinente Pangea, hasta ese entonces. Aún mantenía unidos a todos los continentes modernos. Cuando los primeros dinosaurios aparecieron. No eran los animales dominantes de esa época. Ese lugar estaba ocupado por reptiles parecidos a los mamíferos. Llamados terápsidos. Como por ejemplo los Pristerrognatus. Y los Cynodontes. Un grupo de terápsidos muy exitosos. Que se extendieron casi por todo el planeta. Otros reptiles. Que también ocupaban. El que luego sería el trono de los dinosaurios. Eran. Los llamados Saurosuchus. Parecidos a los cocodrilos. Que alcanzaban los 8 metros de largo. Ahora bien. Entonces ¿Quién fue el primer dinosaurio? No es fácil responder a esta pregunta. Sin embargo se cree. Que el ancestro común a todos los dinosaurios. Sería muy parecido a Leo Raptor. Un dinosaurio omnívoro. Que vivió en Argentina hace 231 millones de años. Medía aproximadamente un metro de largo. Y 30 centímetros de altura. Con un peso estimado de 10 kilogramos. Es uno de los dinosaurios verdaderos más antiguos encontrados a la fecha. Es posible que dinosaurios como el Leo Raptor. Dieran lugar a la mayoría de dinosaurios que aparecieron posteriormente. Los primeros dinosaurios. Que aparecieron en el periodo triásico. No tuvieron las cosas fáciles. Para vivir y adaptarse. No aparecieron de pronto. Y fueron los seres dominantes y temibles. Como lo fueron más adelante. Los primeros dinosaurios eran animales pequeños y bípedos. Que pocas veces superaban el medio metro de altura. Tuvieron que hacerse un espacio. Entre bestias más grandes y agresivas. Que en ese entonces dominaban el planeta. Un gran golpe de suerte para los nacientes dinosaurios. Ayudó a que estos puedan continuar su viaje evolutivo. A los maravillosos y gigantescos animales que conocemos hoy. Una nueva extinción masiva. Llamada. Extinción del triásico jurásico. Ocurrida hace 200 millones de años. Acabó con la mayoría de terápsidos. Un grupo de animales que dominaban al inicio de la aparición de los dinosaurios. También acabó con muchos de los últimos grandes anfibios que habitaban el planeta. Y otros grandes reptiles. Que competían con los dinosaurios. Por espacio y alimento. Así pues. Y debido a un golpe de suerte para los dinosaurios. Esto fue el inicio de su éxito. Y colosal viaje en la historia del planeta. Donde criaturas bípedas. Rápidas y pequeñas. Evolucionaron y se convirtieron en majestuosos gigantes. Que invadieron todos los rincones del planeta. Estamos hablando. Del amanecer de los titanes. Muchas gracias amigos. Dale manito arriba si te ha gustado el vídeo. Y suscríbete a mi canal para ver la serie completa.